Este es un gallo Albany que me hizo el favor de pasarme mi amigo Mr. Jim Frizzell. Anda aproximadamente como en unos dos quinientos. Pueden ver excelente cuerpo, retinto, lomos. Lo vamos a poner aquí en este corral para que lo vean. A ver si puede hacer la cara un poquito para acá. ¿Qué le dice? ¿No está bien? No, está bien. Es una hermosa ruta. ¿Estas bien? Sí. No, está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Es bueno. No, está bien. ¡Gracias!